En una soleada ciudad costera de California, los inspectores tenían que resolver un oscuro y sangriento asesinato. Cuando acudimos, vimos que se trataba de un crimen brutal, muy brutal. Cuando a una pareja que ha triunfado le disparan despiadadamente, la policía tiene muy pocas pruebas e incluso menos pistas. En este caso, todo era misterioso. Quienquiera que fuera el responsable del crimen era peligroso para la comunidad. Pero a medida que se fueron conociendo los detalles de este misterio... ...a simple vista llevaban una vida maravillosa, pero al profundizar encontramos una historia muy distinta. La policía descubrió un mundo secreto de aventuras escandalosas, mentiras y traiciones. Tenían que detener a un cruel asesino. Crímenes imperfectos, Estados Unidos. Huntington Beach, California. El lugar en el que disfrutar de una vida tranquila y dorada. Huntington Beach, California es discutiblemente llamada la ciudad del surf de Estados Unidos. Fue donde nació el surf. Es una ciudad costera famosa entre los surfistas, con los valores propios del americano medio. Huntington Beach tiene las ventajas de una pequeña ciudad. Una comunidad formada por buenos vecinos, muy unida. La comunidad de Huntington Beach, California es magnífica. Todo el mundo está dispuesto a ayudar a los demás. Si pides ayuda a alguien, si se te estropea el coche o necesitas que te lleven... ...o tal vez estés tomando un café, siempre tienes con quien hablar. Es un ambiente muy agradable. Pero en noviembre de 1999, la policía de esta preciosa ciudad bañada por el sol... ...tuvo que enfrentarse a un crimen feo y sangriento. Este caso de asesinato llevaría a la policía por un tortuoso camino de dinero, sexo y traición. Recibido, compañero. Para aquí mismo. Una noche recibimos una llamada en el departamento del sheriff del condado de Orange. Habían sido encontrados dos cuerpos en un coche a unos 15 kilómetros en la autopista Ortega. Los inspectores del departamento del sheriff del condado de Orange acudieron al lugar de los hechos. ¿Qué tienes? El conductor, varón, muerto. Una acompañante, mujer, también muerta. Encontraron a una pareja de mediana edad, bien vestidos, muertos a tiros. Cuando acudimos vimos que se trataba de un crimen brutal, muy brutal. Era surrealista, todo estaba silencioso, oscuro, solo el motor del coche en marcha y en su interior dos personas muertas. ¿Ves algo por ahí? Hay sangre en este lado del coche, por aquí. ¿Qué clase de persona? Podría ser el autor de un crimen así. ¿Qué es lo que había ocurrido? Teníamos que empezar a juntar las piezas. Vamos a necesitar ayuda. Mucha ayuda. La policía identificó a las víctimas como Ken Stoll, de 57 años, y su esposa, Carolyn O.P. Stoll, de 44 años, de Huntington Beach. 18, hotel, uno. Necesitaremos ayuda adicional. Había evidentes agujeros de bala en el vehículo. Parecía que habían efectuado por lo menos siete disparos con un arma de un calibre desconocido. Parecía que Ken Stoll, que aún llevaba el cinturón de seguridad, había sido pillado por sorpresa. La puerta del conductor estaba cerrada, pero la ventanilla había sido bajada. Al conductor le dispararon en la cara y en el pecho. Parecía que Carolyn Stoll había intentado huir de su asesino. La mujer estaba tumbada en el asiento del copiloto, medio dentro, medio fuera del coche, con numerosos traumatismos en la cabeza. Uno de sus zapatos se encontró en el asiento trasero del coche, incluyendo un rastro de sangre. También, en el asiento de delante había un rastro de sangre, por lo que parecía que se hubiera levantado y apeado del vehículo, y que alguien o algo la detuvo en la parte posterior del vehículo y se vio obligada a volver a la parte delantera, pasando al asiento del copiloto. Los inspectores no encontraron señales de robo. El varón tenía la billetera en el bolsillo con una importante cantidad de dinero y la mujer llevaba gran cantidad de joyas en las manos. La policía tenía muy pocas pruebas que les ayudaran a detener a este brutal asesino. No teníamos testigos, ni cintas de vídeo, ni cámaras de vigilancia. En realidad, no teníamos ninguna prueba, no teníamos nada que incriminara a nadie. Lo único que teníamos era dos cadáveres. Quienquiera que fuera el responsable del crimen, era peligroso para la comunidad. El doble asesinato de la autopista tenía desconcertados a los agentes. Si hubieran estado en un restaurante cuando este era robado y hubieran muerto a tiros, sería comprensible. Terrible y trágico, es cierto, pero no habría ningún misterio. En este caso, solo había misterio. Los habitantes de Huntington Beach estaban aterrorizados de que los Stoll fueran las primeras víctimas en una espiral de violencia. Algunas personas estaban asustadas, temían que hubiera otro asesinato similar. Cuanto antes averiguáramos el móvil del crimen, antes conseguiríamos que la comunidad se relajara. Sin testigos y sin pistas sólidas, la policía investigó a las víctimas. Averiguaron que tanto Ken como Caroline Stoll eran médicos. Ken era anestesista y Caroline optometrista. Eran muy estimados por sus colegas, que se sentían conmocionados al igual que su familia. ¿Por qué alguien iba a querer matar a una pareja agradable, de profesionales, que llevaban una vida cómoda en Huntington Beach? Al profundizar en el análisis de la escena del crimen, un detalle les llamó la atención. ¿Por qué la ventanilla del conductor estaba bajada y la puerta del copiloto estaba abierta? Era como si alguien les hubiera hecho parar. Algo muy normal. Casi todo el mundo se ha visto obligado a parar en un arcén sin moverse del coche y tener que bajar la ventanilla y hablar con el agente de policía para saber qué ocurría. Era una buena deducción teniendo en cuenta lo que veíamos. ¿Alguien había fingido ser un agente de la ley y los había parado? ¿Y tal vez al intentar robarles el coche algo salió mal y los mataron a los dos? ¿Los Stoll fueron asesinados por alguien que fingió ser agente de policía? En el condado de Orange, California, Ken y Caroline Stoll habían sido encontrados muertos a tiros en su coche en la autopista Ortega. En este caso, desde el principio, fue realmente un misterio. No teníamos ninguna prueba forense, ni tampoco testigo ocular. Pero lo que sí tenía la policía era una sólida teoría. Uno de los hechos más claros del caso era que parecía que el conductor confiaba en la persona que se acercó al vehículo. Porque la ventanilla del conductor había sido bajada. De haber presentido alguna amenaza, lógicamente no habría bajado la ventanilla. Parecía que un agente de policía los había obligado a parar porque habían parado en un tramo bien iluminado, cerca de un teléfono de emergencia, en el arcén de la autopista donde ésta es más ancha. Tal vez se tratara de un asesino en serie que se vestía de agente de policía. Bien, gracias. Adiós. Pero no había ningún informe de que alguien se hubiera visto obligado a parar en la autopista Ortega cuando fueron asesinados los Stoll. Ni informes de crímenes cometidos por alguien que fingiera ser agente de policía. Era una teoría que no podían probar. Con nada sólido con qué trabajar, centraron su atención en las víctimas. Los agentes hablaron con la familia, amigos y vecinos de las víctimas, en busca de algo que pudiera ayudar a resolver el caso. Hola, investigador Villalobos. Hola. Investigo el asesinato del matrimonio Stoll. Investigamos a fondo su vida personal, su matrimonio, sus negocios, sus familias, sus amigos, su vida social. Este era el primer matrimonio de Carolyn Stoll, pero Ken había estado casado dos veces anteriormente y tenía un hijo adulto. Parecía que su vida era maravillosa. Llevaban varios años casados. Vivían en Huntington Beach, California, en una casa preciosa. Y la noche que fueron asesinados, se suponía que los Stoll habían estado de fiesta. Carolyn Stoll cumplía 44 años. Esa noche habían ido a cenar al sur del condado de Orange y luego decidieron, creemos nosotros, dar una vuelta romántica después de cenar. El día de su cumpleaños. Pero los investigadores averiguaron que la casa en la playa, las cenas de cumpleaños y los paseos románticos, enmascaraban algo que amenazaba con destruir al matrimonio. Bien, pero en realidad, según tú, solo es una hipótesis. A simple vista llevaban una vida maravillosa, pero al profundizar encontramos una historia muy distinta. Ken tenía muchas aventuras y su esposa Carolyn conocía su existencia, lo que había creado frecuentes fricciones en el matrimonio. Sí, así es. Y el matrimonio de los Stoll no era lo único que estaba al borde del colapso. Ken padecía del corazón. Tres o cuatro meses antes de su muerte le habían practicado un segundo cuádruple bypass. Y era posible que esta segunda intervención no fuera suficiente para salvarle la vida. Los médicos le habían dicho que tenía un 20% de probabilidades de sobrevivir. Esto le daba otro giro al caso. Teníamos a un individuo que no amaba a su esposa, con poca salud. Los investigadores habían averiguado que Ken tenía un corazón muy débil y era un mujeriego. Pero ¿qué relación guardaba todo ello con el brutal doble asesinato? ¿Phil, Doris? Sí, sí. Sí. ¿Qué tenéis, chicos? Acabamos de recibir los informes bancarios. Con la investigación centrada en las aventuras extramatrimoniales de Ken Stoll, los agentes analizaron las cuentas bancarias de los Stoll. Cuando examinamos las cuentas bancarias de Ken encontramos algo muy interesante. Hay dos reintegros de cantidades importantes que no parecen justificados. Había un par de reintegros por valor de 30.000 dólares que no parecían justificados. Reintegros por un total de 30.000 dólares. El último reintegro se había efectuado pocos días antes de los asesinatos. Había tenido numerosas aventuras. Era posible que alguien le extorsionara, le chantajeara. A continuación se centraron en los registros telefónicos de los Stoll, concretamente en los días anteriores al asesinato. Solo nos quedaba ponernos en contacto con las personas que habían hablado con él. Y una vez más, los investigadores encontraron lo que podría ser una pista. Lo más significativo es que recibió varias llamadas de la misma persona a su teléfono y en su busca, tanto por la mañana como por la tarde. Vimos que el mismo día del asesinato había entre 6 y 12 mensajes entre Ken Stoll y una mujer. Averiguamos que se llamaba Adriana Vasco y era la última persona, por lo que nosotros sabíamos que había mantenido algún contacto con Ken Stoll. La policía averiguó que Adriana Vasco era una auxiliar administrativa del hospital y trabajaba muy unida con Ken Stoll. Lo estamos investigando. Cuando interrogaron a los compañeros de Stoll sobre Vasco, averiguaron que eran algo más que compañeros. Adriana Vasco llevaba varios años siendo la amante de Ken Stoll. Al profundizar, descubrieron que Stoll no solo era el amante de Vasco, también era su fuente de ingresos. Stoll pagaba las cuentas de Vasco, le compraba todo lo que necesitaba y la colmaba de regalos. Era muy generoso con ella. Parecía que ella no quería perderle. Era médico y había triunfado en su trabajo. Pero tanto si él lo sabía como si no, Ken Stoll no era el único hombre con que ella jugaba. ¿Conoce a una mujer llamada Adriana Vasco? Había mantenido varias relaciones. ¿Cómo la conocía? Sí, bien, por internet, en un chat. Le gustaba mantener relaciones sexuales con hombres. Parecía que Adriana Vasco podía conseguir que los hombres hicieran casi todo lo que ella quisiera. Parecía ser una mujer agresiva, física, literalmente agresiva en la relación sexualmente agresiva. Y la agresividad de Vasco no se limitaba a la cama. En Anaheim, Adriana había sido detenida por violencia doméstica, siendo ella la agresora. Su novio había llamado a la policía pidiendo ayuda. ¿Una amante con un historial de violencia? Una serie de llamadas y mensajes de la víctima a esa amante la noche del asesinato. ¿Cómo encajaba todo ello en este doble asesinato? La policía tenía una nueva pista en el brutal asesinato de Ken y Carolyn Stoll. Los investigadores habían descubierto misteriosos reintegros de la cuenta bancaria de Ken Stoll por un total de 30.000 dólares. Y una serie de mensajes urgentes y llamadas telefónicas entre Stoll y su amante, Adriana Vasco, el día del doble asesinato. Estábamos seguros de que sabía algo. Los agentes llevaron a Vasco a la comisaría de policía. Le preguntaron sobre los frenéticos mensajes y llamadas el día del asesinato. Se habían efectuado varias llamadas telefónicas y era una extraña coincidencia que correspondieran al día del doble homicidio. Se produjeron lo que yo llamé frenéticos intentos de hablar por parte de ambos. ¿Cuántas llamadas le hizo él el sábado? Recuerdo una, por el ordenador y mi impresora. Entiendo. Él la había arreglado. Sus respuestas eran muy sencillas. Dijo que ese día había intentado hablar con él para que le ayudara con un problema de su ordenador. Y no nos dijo nada más. Luego los inspectores le preguntaron a Vasco sobre el dinero que faltaba en la cuenta corriente de Ken Stoll. ¿Ken le dio 10.000 dólares? No, nunca hubiera aceptado una cantidad así. Pero los inspectores no creyeron que Vasco no hubiera aceptado el dinero de Stoll. Él la mantenía. Ella tenía su vida y le tenía a él. Y él le proporcionaba la posibilidad de vivir cómodamente. La policía creía que Vasco ocultaba algo. Creo que Adriana, a pesar de su aspecto ingenuo e inocente, era una mujer astuta y manipuladora. Controlaba todo lo que podía. Le preguntaron a Adriana Vasco sobre su aventura con Ken Stoll. Ella insistió en decir que había terminado. Le dije, ya que parece que no vas a pedir el divorcio, yo no pienso quedarme sentada esperando más tiempo. Bien, ¿siguió manteniéndose en contacto con él? Siempre. Nunca, nunca, nunca dejó de llamarme. Por mucho que la presionaran, Vasco insistía en decir que estaba tan sorprendida como ellos de que Ken Stoll estuviera muerto. Insistió una y otra vez en que no sabía por qué había sido asesinado ni quién querría asesinarle. Se mostró muy segura al respecto. La policía estaba convencida de que Vasco mentía, pero no tenían ninguna prueba física que la relacionara con los asesinatos, por lo que tuvieron que dejarla en libertad. Aunque eso no significaba que se olvidaran de ella. Se trata de los homicidios de los Stoll. Centraron todos sus esfuerzos en Adriana Vasco. Los investigadores averiguaron que vivía con otro hombre, Greg Rogers, y que este y Vasco tenían una hija de cuatro años. Había sido marine y había sido licenciado con deshonor. Ajá. ¿En serio? Lo que nos obligaba a preguntarnos, teniendo en cuenta los violentos asesinatos, si hubiera sido capaz de hacerlo. Es evidente que había recibido instrucción con armas de fuego. Bien. ¿Era celoso? ¿Tenía un móvil? Era evidente que tenía un móvil para ver a Ken muerto. ¿Se había cansado Rogers de compartir a Adriana Vasco con otros hombres? Le pidieron a Rogers que fuera a la comisaría. No es usted sospechoso de nada. Solo queremos hacerle algunas preguntas acerca de Ken. De acuerdo. Cuando interrogamos al novio, estaba más que dispuesto a hablar. Y para su sorpresa, Rogers lo sabía todo sobre la relación de Ken Stoll con Adriana Vasco. Conocía esa relación. Opinaba que Ken tenía una relación extraña con Adriana. Por lo menos llegaría a conocerle un poco. Pero no sentía ninguna animosidad hacia Ken. No por lo que a mí me concernía. Muy bien, vale. ¿No sentía ninguna animosidad hacia el hombre que se veía con su novia? No. La policía no le creyó. Pero cuando le preguntaron si tenía coartada, Rogers les dio una que parecía realmente sólida. Dijo que estaba en clase en una escuela nocturna. Quería ser locutor de radio, presentador de programas de entrevistas. Por lo que iba a una escuela de locutores aquí, en la zona. Y su profesor confirmó su coartada. Rogers estaba en clase la noche en que fueron asesinados los Stoll. Bien, lo entiendo. Rogers ya no era sospechoso. Pero ¿podría facilitarles alguna pista a los agentes? Le preguntamos si tenía alguna idea de quién podría estar implicado. Oh, sí. Y nos dio un nombre, dijo Tony. Tony era Tony Sutton. Trabajaba en mantenimiento en el edificio de Vasco. Y Sutton era otro de los hombres a los que Adriana Vasco quería controlar. Entendió que Tony y Adriana se veían. Salían juntos cuando se produjeron los asesinatos. La policía empezó a preguntar por Tony y Sutton. La gente con la que hablamos parecía temerle. Le gustaban las armas de fuego. Creo que tenía un arma. Era temerario, agresivo e intimidaba a la gente. Sutton era un tipo duro a quien le gustaban las armas e intimidar a la gente. No parecía la clase de hombre que permite que su novia vea a otros hombres. Tal vez los celos de Tony Sutton lo impulsaron a matar. Los inspectores intentaron localizar a Tony Sutton, pero había un problema. Introdujimos su nombre en la base de datos de tráfico de California y descubrimos que se trataba de un nombre falso. Tony Sutton no existía. Condado de Orange, California. Los inspectores estaban cercando a un sospechoso del asesinato de Ken y Carolyn Stoll. Un hombre que hacía llamarse a sí mismo Tony Sutton. Pero ahora los agentes sabían que Sutton era un alias. Nos dedicamos a averiguar quién era Tony Sutton. Era evidente que su identificación era falsa, pero teníamos la foto y un nombre. La policía introdujo el nombre de Tony Sutton en una base de datos a nivel nacional. Lo escribieron de varias formas. Lo cotejaron en busca de cualquier alias conocido. Fue entonces cuando encontraron el verdadero nombre de Tony Sutton. Tony Sutton era Dennis Earl Godley. Una vez lo hubimos identificado, averiguamos muchas cosas acerca de Dennis Earl Godley. Contaba con un amplio historial delictivo, un historial de violencia. Resultó que todo el mundo conocía a esta persona. Dennis Earl Godley, alias El Comadreja. Y los investigadores sabían dónde encontrar a El Comadreja. Ya estaba entre rejas cumpliendo condena por robo a mano armada a tres kilómetros de distancia, en Virginia. La policía interrogó a Godley sobre los asesinatos, pero se mostró evasivo. Durante seis horas, negó estar implicado en los asesinatos, aunque admitió estar en California, en el condado de Orange, conocer a Adriana y mantener relaciones sexuales con ella. A Adriana Vasco. Una vez más se encontraba en el centro de todo. La policía decidió volver a interrogar a la antigua amante de Ken Stoll. Y esta vez, cuando los agentes incrementaron la presión, Vasco se derrumbó. Cuando interrogamos a Adriana, presionándola un poco más, enseguida se echó a llorar. Yo no quería hacerlo. Juro por Dios que no quería hacerlo. Y ahora no estaría aquí y estaría bien. Y ahora no estaría aquí y estaría bien. Y Ken estaría bien. Y yo no estaría aquí. ¿Por qué tuvo que ocurrir? ¿Por qué tuvo que ocurrir? Vasco admitió estar implicada en los asesinatos. Dennis Ergoldi había sido el ejecutor, pero en un giro dramático dijo que otra persona había ideado el plan. Adriana nos explicó que era Ken quien quería que se hiciera. El asesinato había sido idea de Ken Stoll. Ken estaba obsesionado con matar a su esposa. Ken Stoll quería el divorcio, pero Caroline se negaba a dárselo. Así que Ken Stoll recurrió al asesinato y les pagó a Vasco y Godley 30.000 dólares para matar a su esposa. Adriana nos explicó que la noche en la que el plan se ponía en marcha, Ken fingiría tener problemas con el coche y pararía en el arcén junto al teléfono de emergencia. Y cuando Godley y Adriana llegaron, con ella al volante, Godley se apearía del coche, se acercaría al otro vehículo y mataría a Caroline. Me dijo que esperara. Me dijo, si te mueves, te mato. Me dijo, puedo matarte aquí y ahora, antes de que ocurra nada más. Le seguimos, pero yo no quería. Luego, cuando vi que Ken paraba, no podía creérmelo. ¿Qué pasó cuando pararon? ¿Qué hizo Tony? Salió del coche. Caroline gritaba. ¿Y qué es lo que gritaba? Decía, oh Dios mío, y gritaba. Pero a Ken Stoll el tiro le salió por la culata cuando Godley le traicionó. Godley ya había cobrado el total de lo pactado por el asesinato y consideró a Ken Stoll como un cabo suelto. Resultaba irónico que se hubiera hecho justicia. Que al ser traicionado, recibiera lo que se merecía. A la gente le sorprendió cómo acabó el caso. Que Ken hubiera planeado toda esta tragedia cuando podía haberse limitado a abandonarla. Con la confesión de Vasco, los investigadores tenían suficiente para acusarla a ella y a Dennis Art Godley del doble asesinato. Tanto Vasco como Godley fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de revisión. Cuando resolvimos el caso, fue un gran alivio para la familia de Caroline y sus amigos saber que los responsables habían sido juzgados y condenados a pasar el resto de su vida en la cárcel. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.